Bueno, en esta ocasión, ahora voy a hacer una gatita. Oh, es tan tierna. Y ya tuve que adoptar. Y después no se llevaron bien con ella. Ok, ok. Bueno, fueron ratos. Estos fueron a jugar y ibanse bien. Oh, es que tengo otra vez que me he visto. Ok, tengo un trito. Una vez, pues. Oh, gracias mucho, mucho, muchas, 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 muchas gracias. Y nada. Oh, bueno, como no mirado. Se me tocaba mucho. Ya me lo comeré. No, mira. Bueno, ahora que quiero hacer, ahorita viene desde el cañito, todos estos palitos, todo esto, mire, esta, bueno, en esta ocasión traje un juguete, pero traje este, mire, si, es como una careta, puede jugar en todo tipo de animales, bueno, yo voy a darle un poco a mi muñeca, entonces eso se te tiene. ¡Ay! 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 Uy, está muy despeinado. Depende un poco más. ¡Hola! Hola! ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué pasó? Nada, nada, tendría que venir corriendo por esta venida. Si quieres, se me pasó un auto busito con teléfono en la próxima parada. Oh, sí, tengo miedo muy importante. Adiós, adiós. Ok, una señalada más. ¡Ah! Y ya está. Bueno, yo nada menos. Ah, tengo cuatro cosas que hacer. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Y si no me han podido hacer un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Bye.